Estas entre los 10, ya casi terminas ¿Ya se los fingaron? No me dieron team wipe Si pueden avanzarle para acá, acabo los esperamos con el gas wey Yo los cubro Los de arriba acá, no son unos de arriba Ya van a venir bajando wey, los de arriba Nomás metes aquí las llevas Hay gente distante Andale wey son, ya ves Va a pido uno, va a pido uno Dos, dos wey Vamos, vamos o que? Si wey Estos ya juegan los de arriba, si ya ves Lo tenemos atrás wey Tengo ahí, tengo ahí Buena wey, buena, buena Cuanto nos quedan? Ni me he fijado Nos quedan dos wey Quedan dos, quedan dos Quedan dos? Quedan dos? Si wey Si wey Estos están ahí arriba, si wey Estos están disparando a ellos Oh si es cierto Aquí están, aquí están, aquí están Buena, guisho Uno, uno, uno Acá está, acá está la derecha Jajajaja 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 Buena cabroni ¿Ya grabamos? Graben, graben, me lo paso Oro Era hora nomad Esta noche duermo chido sabes que yo sí estaba un poco ya estresado porque estamos cuando andamos jugando bien y luego